Como prometíamos la semana pasada, nos hemos ido hasta la turolense ciudad de Alcañiz para conocer los motivos de la cancelación de las carreras programadas para hace dos fines de semana. Clásicos deportivos, la Copa Saxo y el trofeo de la Federación Aragonesa eran las tres mangas previstas para inaugurar las fiestas de Alcañiz. Pero una tardía comunicación de la Federación Española de Automovilismo a la Federación Aragonesa, que no al club organizador, daba por suspendidas las usodichas carreras. El pueblo de Alcañiz, entendido y aficionado como ninguno en temas de carreras de coches, reaccionaba organizando para el domingo y durante las horas previstas para las carreras una serie de actos en protesta por la decisión tomada por la Federación Española. Una federación a la que poco pueden importar las opiniones que aquí se viertan, ya que en la redacción de Turbo, como en muchos otros medios, no se ha recibido todavía notificación alguna de dicha suspensión. Así, a las 11 de la mañana, un nutrido grupo de pilotos alcañizanos salían a las calles de Alcañiz, exactamente a las que conforman el trazado del circuito, para, con esos coches que se han quedado sin poder participar en sus carreras, dar un par de vueltas de exhibición a marcha normal. La Guardia Civil colaboraba con todo el acto, abriendo pista, por así decirlo, y encabezando la cabalgata de competición. Mientras tanto, el pueblo de Alcañiz, niños, jóvenes, adultos y ancianos de todas las edades, y tanto hombres como mujeres, comenzaban a formar una cadena humana para manifestar su inquebrantable y total unión en contra de la suspensión de sus carreras. La totalidad de los 4 kilómetros del circuito era cubierta por el público que había esperado, como tantos y tantos años, poder disfrutar con las carreras del Gran Premio del Cañiz. Rápidamente, las 5.000 personas que formaban la cadena humana que cubría la totalidad del circuito, cerraban el trazado, y los coches arrancaban de una supuesta parrilla de salida. Las dos vueltas que daban al circuito eran acompañadas por los aplausos del público aficionado y, posteriormente, por una serie de clásicos e históricos que también querían manifestar su adhesión y sentimiento por los hechos acaecidos. La plaza de España era la meta final de todos los allí presentes. Pilotos, organizadores, servicios de instalación, ciudadanos de Alcañiz, en definitiva, que una vez más querían protestar por la decisión de anulación de las carreras frente a la máxima autoridad de la ciudad, su alcalde, Carlos Abril. Ahora ya no eran 5.000, sino 6.000 las personas que ocupaban la totalidad de la plaza y las calles adyacentes. ¡Alcañiz! ¡Alcañiz! Tras las palabras de la representante de las peñas de Alcañiz, que de esta triste forma comenzaban sus fiestas, era Jerónimo Barrabino quien tomaba la palabra para mostrar al pueblo de Alcañiz el dosier que se ha confeccionado para aclarar tan compleja y difícil situación. El alcalde tomaba la palabra a continuación y explicaba también su intención de volver a luchar por conseguir que las carreras vuelvan a esta inigualable ciudad aragonesa para la próxima edición del 99. ¡Alcañiz! ¡Por defender lo que es suyo! ¡Sus carreras! Tras las emocionantes ovaciones que confirmaban una vez más el sentir de todos los alcañizanos y aficionados de otras ciudades también allí presentes, poníamos el micrófono en boca de quienes nos querían dar su opinión sobre los hechos y actitudes que han provocado la anulación de las carreras en este año. ¡Alcañiz! 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 Bueno, pues yo creo que se ha jugado un poco con la ciudad de Alcañiz se ha jugado un poco porque no hemos visto motivos para descalendar la carrera porque si en el día 23 de junio nos dicen que no hay carreras pero que sí que se reconsidera el tema volvemos a hacer algún papelero que nos pide la federación y está todo correcto el 3 de agosto con lo cual no pensábamos ya que había ningún problema para carreras entonces yo sí que en un manómalo con Carlos Gracia le dije que por favor me dijera que por qué, cuál era el motivo de las carreras de no haber carreras en el año 98 y yo todavía no encuentro el motivo de no porque sí que bueno, que una documentación llegue dos días tarde que un puente se haya ensanchado y no se haya pedido permiso hombre, otra vez se ha venido la federación el 16 de agosto a ver el circuito con lo cual hablamos de dos meses y medio que había tiempo para que pudiera haber la federación estos problemas la federación los había el 29 de marzo con lo cual podía haber mandado el de seguridad de circuitos antes a mandar ver el circuito con lo cual yo no le veo suficientes motivos para quitar una carrera que lleva una tradición de 32 años pues nada, que a lo mejor si supiera el mal que ha hecho no lo hubiera hecho, claro es como lo que ha dicho el alcalde si nos quitan los tambores y encima los quitan no puede ser, ¿entiende? es más de, no es que solamente sea un hecho un hecho de una competición sino que es algo de alcalde bueno, a mí, mi opinión pues casi es muy particular porque claro, como ha dicho mi presidente pues has vivido las carreras desde crío entonces claro, te quitan algo de de tu casa y lo único que te sabe muchísimo malo y te cabreas con muchas cosas bueno, como decía mi compañero tengo que ratificar todo y más ya no creo que se pueda decir salvo que por aquí estoy viendo mucha gente desilusionada y pediría al presidente de la federación que nos oyera un poco que escuchara las palabras de Alcañiz que vea lo que se ha hecho con Alcañiz y que entre en diálogos y consigamos para todos alcañizanos que vengan otra vez las carreras pienso que se las merece en su día Alcañiz ha sido grande ha hecho grande el automovilismo y el automovilismo necesita Alcañiz igual que los alcañizanos necesitamos al automovilismo pienso que no se nos ha tratado demasiado bien y pienso que hay que entrar en diálogos bueno alcañizan a лично ¡Gracias! 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 ¡Gracias!